Y desde el día de ayer, como todos nos hemos dado cuenta, se han presentado lluvias aquí en la ciudad. Y esto es a causa del frente frío nuevo que se está presentando aquí en la ciudad, la cual trae de entre 70 y 80% de probabilidad de lluvia, de las cuales se estarán presentando hasta el día domingo. Así lo informó mi compañera Marina Salazar y por supuesto también nos lo da a conocer el director de protección civil, Oscar de la Cerda. Básicamente de aquí al domingo se está pronosticado lluvias. Entonces, en cuanto a las temperaturas mínimas que se van a estar manejando, pues veremos que para el día de hoy las temperaturas mínimas estén oscilando entre los 10 a 13 grados centígrados con 16 grados como máximo. Entonces, básicamente los días van a estar frescos, van a estar agradables, pero bueno, con el agua que va a estar presente todo lo que resta de la semana. Hasta el momento tenemos en el pluviómetro de aquí de la oficina que ha caído alrededor de media pulgada y se estimaba de que el acumulado de agua para el día de hoy fuera entre un cuarto y media pulgada, lo que cayera. Ahorita llevamos media pulgada, vamos a ver cuánto más se sigue acumulando para los próximos días. Afortunadamente, hasta ahorita en los recorridos que se han hecho se ha encontrado que hay algunos encharcamientos en algunos puntos de la ciudad donde normalmente se acumula el agua. Sin embargo, esto no ha impedido que por ahí sigan transitando los vehículos. Es un encharcamiento que está el agua fluyendo rápidamente y que eso va a permitir que a lo mejor al momento no se inunde la ciudad como anteriormente.